Un grito, un chiflito, los hombres No compadre, vamos a aturdir a las mujeres Que el grito les toca a ellas Hay que dejar aturdidas Ode está el grito de los hombres Ya estuvo compadre, ya con esto los apantallamos Ya mejor ni les digo a las mujeres Arriba las mujeres Híjole hermano, se escuchó hasta la orilla por allá Qué bárbaros Son como diez contra uno compadre Soy un hombre soltero Y no vengo de nada Porque hago lo que quiero Soy un hombre soltero Y no vengo de nada Porque hago lo que quiero Soy un hombre soltero Me paso de nada Con Marga y con Roberta Pero yo me he casado Quiero salir a la puerta Me paso de nada Con Marga y otro estilo Pero yo me he casado Quiero salir a decir No, no, no La vista yo no me caso Voy a gozar Y a gozar otro rato No, no, no La vista yo no me caso Voy a gozar Y a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo